Atiéndeme, quiero decirte algo, que quizá no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Y así lo haré. Romance tan divino, nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más, no es falta de cariño. Te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de ese amor, y por tu bien, te digo adiós. No me preguntes más, no es falta de cariño. No me preguntes más, no es falta de cariño.